¡Suscríbete al canal! Nos gustaría conocer su opinión acerca de este conflicto que ha tenido un recrudecimiento en estos últimos días entre Israel y Palestina. Antes de pasar a conocer sus opiniones, nuestra compañera de labores María Gabriela Arteaga también va a estar con nosotros acompañándonos en el transcurso de esta entrevista. Vamos de inmediato, María Gabriela, doctor Capchi, a ver el siguiente material preparado por nuestro equipo de producción a propósito de estos últimos acontecimientos que han tenido lugar en la Franja de Gaza. Lo que ocurre en Gaza es simple. Muertes, llanto, bombas y desesperación es lo que vive a diario cada una de las personas que habitan en ella. Como decía el gran poeta alemán Wolfgang von Geide, lo más difícil de ver es lo que tienes frente a los ojos. ¿Cuáles son las razones del conflicto? El conflicto se remonta a más de 60 años atrás, en 1949, cuando el territorio que ocupa la franja fue establecido en el acuerdo de paz firmado tras el conflicto árabe-israelí iniciado un año antes. Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto declararon la guerra al recién creado Estado de Israel por 15 meses. La franja estuvo bajo control egipcio entre 1948 y 1967, hasta que Israel la invadió en la Guerra de los Seis Días ese año. En 2005, el gobierno hebreo anunció la iniciativa como el final de la ocupación, pero en la práctica controla aún la mayoría de las fronteras de Gaza, las aguas territoriales y el espacio aéreo. El 80% de la población de la franja depende de la ayuda internacional para poder sobrevivir. Los militantes palestinos citan precisamente el bloqueo y la ocupación israelí de Cisjordania y de Jerusalén, este como los motivos para mantener el lanzamiento de cohetes. La persistencia de los ataques llevó a Israel a una desproporcionada operación terrestre en la franja, la Plomo Fundido, que se saldó con más de 1.400 palestinos muertos frente a 13 israelíes y con la destrucción de gran parte del territorio. Israel considera al grupo Hamas como responsable de todos los ataques sobre territorio israelí procedente de la franja. Hamas es una organización terrorista que no tiene una agenda política para el conflicto palestino-israelí. Su objetivo, la aniquilación del Estado Judío. Bien, esta es parte y en líneas generales un antecedente de lo que es la situación que se está viviendo entre Israel y Palestina y lo actual en la franja de Gaza. Doctor Capchi, por ejemplo, en recuentos de últimas horas, informaciones que han surgido, se hablaba de un cese al fuego acordado entre ambas naciones. Sin embargo, ya hay denuncias por parte de Israel de que jamás no habría cumplido con este cese al fuego y ya se habla nuevamente de ataques entre ambas naciones. Gabriel, la tragedia del pueblo palestino es tan grande que pareciera que frente a cualquier hecho puntual reciente o de un día atrás o de un mes, pasa a ser el inicio de un conflicto entre árabes e israelíes y la historia entonces se le echa un manto de olvido. Mire, acabo de escuchar cosas, matrices de opinión que se han creado a lo largo de 66 años acerca de la causa palestina. Esto me trae a decir delante de ti, Gabriel, gran amigo, algo que dijo un filósofo holandés, por cierto, de religión judía, hace unos cuatro siglos por lo menos. Dijo que no hay que llorar, no hay que reír, hay que entender. Y por el otro lado, un pensador ya fenecido, palestino, Emil Habib, decía, tu holocausto es mi tragedia, con el agravante que tu holocausto es parte de una historia, mi tragedia es parte de la historia, es el presente y como está planteado y con las matrices de opiniones que existen, se prolonga en el futuro. Mientras más decimos mentiras acerca del caso de Palestina, más impunidad le estamos dando al principal agresor que es Israel y por esa circunstancia le estamos dando la oportunidad para ser contumaz y proseguir con su masacre de aniquilamiento al pueblo palestino. El problema no se inició con el secuestro de tres judíos, un hecho condenable, y luego asesinados, un hecho abominable. Lo grave es que la matriz de opinión que se creó que a causa de este hecho se desencadenó la agresión de Israel, donde hasta ahora ha matado a 2.000 palestinos, en su mayoría aplastantes civiles, y un buen número de ellos niños, casi 418 niños menores de 12 años. Entonces, no se habla ya de que estos tres muchachos fueron secuestrados por otro israelí, por problemas de dinero, y lo mató porque lo descubrieron, lo conocieron. Ya no se habla de esto. Entonces, luego pasaron a decir por el secuestro, entre comillas la palabra secuestro, de un oficial israelí, Israel, y respetó una tregua que se había acordado de 72 horas. Y pareciera que el problema palestino de nuevo se inicia con el secuestro. Yo no entiendo cómo puede ser un oficial que está en la contienda matando a la gente. Entonces, cuando lo capturan, se llama secuestro. Pero ese no es el problema. Resulta que era uno de los muertos. ¿Y qué pasa con los miles que hemos matado y hemos herido en nombre de esto? Absolutamente nada. Afortunadamente... Hay inquietudes, perdónenme que lo interrumpa, doctor. Hay inquietudes también de nuestra compañera de labores, María Gabriela Artaga, ancla de Noticias Lobovisión Internacional. María Gabriela. Así es, Gabriel. Buenos días, doctor Kapchi. Israel ha planteado o ha defendido su posición, ha asegurado que esta lucha que tiene es contra el grupo islamista, jamás no contra Palestina, ha asegurado. Estuvimos la oportunidad de conversar con Ronnie Kaplan, quien es jefe de seguridad de las fuerzas de defensa de Israel, y él aseguraba que jamás opera dentro del grupo civil, dentro de la sociedad, y que desafortunadamente por eso era que fallecían o que se podía encontrar entre los fallecidos la cantidad de civiles que, bueno, que como usted mismo recontaba. Ahora, se está buscando una mediación, específicamente en Egipto, están las partes involucradas allí conversando. Palestina busca o se ha planteado que Palestina tome lo que ha sido la frontera de Gaza justamente para prohibir el avance o disminuir en esta oportunidad a Hamas. ¿Cuál es su posición sobre lo que Palestina pudiera hacer en este caso con este conflicto que mantiene con Israel? Esto me lo va a responder, perdón, al regreso de esta pausa. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya venimos con muchísimo más.